... ...con palabras mayores. Bueno, señoras y señores, estamos en el Tour de 1983. 70 edición del 1 al 24 de julio, José Miguel Echavarri, director del equipo Reynos, ...decide acudir al Tour con un remillete de jóvenes ciclistas como Ángel Arroyo, José Luis Laguía, Pedro Delgado o Julián Gorospe. Vaya aventura, Perico. Vaya aventura, ¿no? La verdad, ahí es Julián Gorospe contra lo largo que había, pero era toda una aventura. Nadie daba un duro por nosotros, decían que estábamos locos, que solo íbamos al Tour de Francia, que eran mata hombres, ...y la verdad es que era una época muy diferente a la que vivimos ahora, ¿no? Nadie quería ir allí, y yo creo que estoy cerrando aquí el pelotón. Pero, vamos, no quería ir allí nadie a correr porque nos veíamos muy superados. Y había mucho miedo, era pasar los Pirineos, y la verdad es que la mentalidad de muchos corredores españoles se venían abajo. Mira a Ángel Arroyo en el puy dedón. Bueno, fue un antes y un después del ciclismo español en el Tour de Francia. Yo creo que la victoria de Arroyo y yo que hice el segundo fue ya la confirmación de un Tour que estaba rodando bastante bien. Yo estuve a punto de ganar en varias ocasiones esa etapa. Este es colombiano patrocinio Jiménez. Y veníamos en un momento que queríamos, bueno, sin saber qué podíamos esperar, nos encontramos que éramos ya gallitos, ¿no? Y eso realmente dio muchísima moral. Incluso yo recuerdo, nada más acabaré la Contraló, estábamos en Clermont-Ferran, coincidíamos en el equipo, en el hotel con el T-Rallies, el Fast-Totum, uno de ellos entonces el director era Peter Post, vino a felicitar diciendo, vuelve la gran saga de escaladores españoles. Ahí tenemos a Fiñón. No estaba Inol en aquella edición. Era el corredor a batir, ¿no? Sí, bueno, era un corredor totalmente novedoso, ¿no? Fiñón tampoco gozaba de galones. Fue después de este Tour de Francia cuando los consiguió. A ver si conoces seguro que sí, hasta la pierna. La pierna. Y por la indumentaria. Sí, Peugeot, ahí estaba Pascal Simón, que en ese Tour del 83 fue el líder, ¿no? Al final, en una caída, se fracturó el homoplato y a duras penas aguantó bastantes días, pero terminó abandonando el día, yo creo que íbamos camino de Alpe-Duel. Y Robert Miller, atención, etapa décima, 11 de julio, Poe, Bañales de Luchón, una de las famosísimas imágenes de Perico Delgado en ese Tour del año 83, por el que fue llamado en Francia el loco de los Pirineos. Sí, Stephen Roche, Van de Velde, hubo una escapada que me metí, bueno, ese no soy yo, ese es Sarra, o sí, ya no sé. Sí, Patrocinio, Van Impe, nos metimos en una fuga, pues como veis, un grupo de corredores y entre nosotros luego nos jugamos la victoria de etapa. Yo la verdad es que iba con mucho miedo porque era una etapa con el Obisky, el Tourmalet, el Aspen, el Perissur, y yo tenía la sensación, y con más de 200 kilómetros, yo creía que no podía hacer la etapa en condiciones malas. Y atención, atención, porque ahí te vas a lanzar a por Robert Miller, y así se comentaba en la televisión francesa. Así, así, hasta la baja del Perissur. Lo vamos a ver varias veces repetido. ¿Por qué y cómo decides lanzarte así? Bueno, yo la verdad es que veía a Robert Miller, que le iba recortando distancia en la subida, pero claro, ya llegó la bajada y no sabía. Perissur es una carretera muy abierta, que yo le veía ahí al fondo y no sabía qué hacer. Y bueno, yo le había visto tomar esta postura a un corredor ruso, no sé si me recuerdo que era Ivanov, no Ivanov, un hombre muy parecido, y ante la necesidad y la fuerza que yo tenía en ese momento, quería que eso corriese más. Y adopté esa postura pensando que podría arañar segundos a Milar. Lo hice, pero como veis, hay un poquito detrás, detrás de ese coche, ahí llegué yo, creo que fueron seis segundos. Seis segundos, exactamente. Y empezó, coronó con 40, 50 segundos el Perissur, pero no pude echarle mano. Etapa 17, Alpe Duez, Pascal Simón en problemas. Sí, aquí ya como comentaba, aquí es el momento que echa pie a tierra, como comentó, había sufrido una caída, se había tenido una fractura en el homoplato y le molestaba muchísimo, y fue ese día que echó pie a tierra, y fue el gran momento para Logan Finion ponerse con ese mayor blanco, que era de mayor joven, pero ya ponerse el amarillo. Y el mayor blanco pasó a mis espaldas. Gana la etapa Peter Binnen y Pedro se opa al segundo puesto de la general a poco más de un minuto de Finion. Ahí era, bueno, ahí Finion con Van Impe y tercero yo, que era, yo creo que sería quinto a final en la etapa. Ahí tenemos a Finion de amarillo y llegamos a la etapa 18 en Morsin. Más dificultades para Pascal Simón. Y ahí en Morsin, pues, sufriste una pájara, ¿no? Sí, Camino de Morsin yo me... Bueno, yo siempre he dicho... Sí, además, estoy leyendo, prácticamente ya he terminado el libro, un libro que ha hecho Logan Finion, y él mismo comentaba que ese día Camino de Morsin estuvo contra las cuerdas, y al final lo pudo superar, y realmente yo creo que vino a él bien que yo cayese enfermo, había comido un bidón de alimento que tenía... No he podido recuperar... Aquí, así lo explicabas entonces. Empecé a comer y la comida se me quedaba en el estómago, no llegaba a digerirlo del todo, y me tenía realmente preocupado. Lo que pasa, en un principio no le dio importancia, porque veía que las fuerzas me respondían, pero ya una vez que ya llevábamos unos kilómetros empezó a acumular el cansancio, hasta que me tuve que descolgar del grupo de Finion. Pues pasó que como yo ya me temía desde que empecé el tour un día iba a hacer clan, y por desgracia he tocado una etapa en que he perdido demasiado tiempo, no he podido recuperar lo que hubiese querido yo al final, y fue por el motivo siguiente de que empecé a comer y la comida se me quedaba en el estómago, no llegaba a digerirlo del todo y me tenía realmente preocupado. Lo que pasa, en un principio no le dio importancia, porque veía que las fuerzas me respondían, pero ya una vez que ya llevábamos unos kilómetros empezó a acumular el cansancio, hasta que me tuve que descolgar del grupo de Finion. ¿Pero de todos modos satisfecho de tu labor en el tour? Sí, desde luego que si me dicen, oye, firma un contrato, y por haber hecho lo que he hecho, de que todos los tres segundos puestos que he hecho y la buena clasificación que he llevado hasta ahora en la general, por un día que hago la explosión, pues lo hubiese firmado sin lugar a duda. Bueno, esta es la etapa 19, Morsina Boriad, una contrarreloj de 15 kilómetros, ganada por Banimpe. Este es Pedro Delgado. Y ahí tenemos a Pedro. Sí, además yo ya, pasado ese momento con los problemas de estómago, moralmente me vine un poco abajo, pero físicamente estaba bien, y yo creo que acabé sexto, séptimo, entre los diez primeros acabé seguro en la crono. Lo que pasa es que ya había perdido 25 minutos, y entre eso y lo de Arroyo, pues yo creo que a Logan Finion le vino un tour que se lo mereció, pero le vino un poquito todo rodado, esa suerte que muchas veces necesita al campeón. En su primer tour. Y vamos a ver, y esto sí que ya empieza a marcar un cambio, Ángel Arroyo, segundo, el proyecto de Chávarri de Reynos, o sea, tenemos Arroyo, que comenzaba a cuajar. Sí, y sobre todo fue un momento de impasse, el ciclismo español, después del triunfo de Luis Ocaña en el 73, y la época gloriosa también del equipo Kass, pero a partir del 75, 77, el ciclismo español no pitaba tampoco grandes cosas, sobre todo en el extranjero, y fue de nuevo un reencuentro, ¿no?, con el ciclismo español, y quitarnos miedos, ¿no?, que muchas veces, y había mucho en aquella época en la carrera, fíjate ahí, San Kelly también, que jovencito se le ve. Pues así explicaba José Miguel de Chávarri aquella aventura del año 83. ¿Es esta la mayor alegría de tu vida deportiva? Bueno, yo, no sé, tengo, afortunadamente con el Reynos he tenido muchas alegrías, y hago un otro disgustillo, pero siempre queda lo bueno, y yo creo que si esto es para bien del ciclismo español, y con esta actuación nuestra hemos elevado un poco la moral a todos los aficionados españoles, pues sí, es motivo para ser la mayor alegría. Yo creo que el Tour es tan fiero como lo pintan, y mucho más, sino simplemente que nosotros, pues, hemos tenido la suerte de venir en un momento en que el equipo ha funcionado muy bien, la ambientalización de los corredores ha sido perfecta, cosa que si no es inútil venir, y bueno, y creo que han respondido un poco los momentos claves a pesar de esas etapas donde quizá hemos perdido el Tour. Ellos, a mí personalmente, y a través de amigos, me han demostrado su gran satisfacción por la venida de un equipo español que hacía tiempo parece ser que les había, que les ha gustado la actuación de todo el equipo. No solamente de los corredores, Pedro Delgado y Arroyo, que están muy contentos, sino en el conjunto del equipo de los usuarios. No se cambia tanto de bici. Otros corredores que hay que hacer mención especial a esos corredores que todo está en el anonimato y sin embargo son la principal razón para que Ángel y Pedro hayan hecho lo que han hecho. Esto, como te he dicho antes, lo hubiera firmado yo a la salida, pero, y ganar el Tour es muy difícil. El Tour pienso que es francamente difícil. El Tour de la Pirenais, como empecé a ser conocido en Francia. Y ese fallo es de la moto, ¿eh? Porque todas las imágenes caen, o sea, si están ahí el mismo fallo de imagen, y era, bueno, pues también en algunos medios. Bueno, Ángel, nos eche un poco...